Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendito Dios, bendita la luz de tu mirada Benditos ojos que me pecan